no se canse de tomar aguacate bueno amigos nos encontramos el día de hoy en otro video mas el día de hoy se va a tratar de que los bueno como dijo el tío y Michael vienen aquí de pesca para entonces el río ya se bajaron los muchachos se visitan el día de hoy ellos van a a pescar la morila viene con todas las ganas del mundo que carita mas esa que cara quiere que haga con esta cara Morelia esa cara no me gusta la morila tengo mira que yo no soy doble cara no le pongo otra cara esa cara no me gusta dice Michael Mill jajaja como asi? Michael loco? mira es un cero no es una aparte es una es que el tío ni leer no sabe bien jajaja mira que dice Michael Mill jajaja Michael mi amor pone el tío si? ah ah pues si no le dejase dentro el carro ah que palabra tío ah tío yo creo que nosotros nos venimos en la mera hora de los camiones el Michael se lo dejado guardado allá viene el carro ah si tío yo no se lo perdía lo dejaba adentro sabes que lo hubiera dejado metido bueno el día de hoy solo Michael y el tío se van a meter al agua porque solo ellos dos vinieron el día de hoy se quedan muy mal creados se lo ven no es nada todo el día hoy día nos le están echando un polvo se lo espalara si agarran o no agarran ay buenito ya no es no pero si el tiene un carro blanco solo uno hay Betis que tío Michael lo van a agarrar o no van a agarrar quien va a agarrar que sea pupus y rica pero que vamos a agarrar no agarrar si quiere un resfriado pero vamos a agarrar no se pues mira que ella me dice bola con trispasol aquí usted sabe ni que está haciendo ay ay será que se le estiró así el agua se halla ah si te tiró en el agua ah se halla tirámoslo si está bueno de ese tamaño miren muy grande cuidado cuantas barras ese tamaño está bueno prepara ajá bien está bueno ese tamaño si ahí ve seguro si yo tengo mucha fuerza y está bueno pues fuerza de hall si no ese tamaño está buenísimo ah porque no le has presionado el 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 botón verdad es la que no tiene la la H vaya que tal vez no lo meneaste ya te digo nada le cuesta ah y la la colima conozco conozco donde está ahí para que hay que hacerle pumpa que va a ir a abrir el carro no entonces hay que ser polvo no estoy diciendo que la mera hora de los caminos le metimos otro aquí el el perdón por echarles un polvo aquí el que no es blanco se vuelve blanco de tanta polvozón así como yo y yo no ya voy a ponerme a hacer ejercicio porque ya me dio pena ya la panza ya es cierto eso le iba a decir llevarito no pues ya casi que voy a poner mi gimnasio en el cuarto ya llega va a ver va a ver que ni en las huelgas se han quemado tantas llantas como voy a quemar yo en los agotistas mire 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 el amor eso lo riza le da mire se da cuenta se da cuenta mire ya sabe su ganado cuando van a ver y me van a reconocer hasta algo así voy a estar caminando mire 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 Sí, tío. Pruebe. Un aplauso para la Cataluña. Mi Dios. Idiota suave, tío. Pero ya otra vuelta ya no lo va a aguantar. Usted lo aguanta, pero... Otra vuelta ya no lo voy a aguantar, dice. Me das cara de risa. Me das cara de payaso, no risa. Porque si me miras cara de risa... Mori, ¿por qué se ríe? Él dice que si yo le miro cara de risa. Yo no le miro cara de risa, yo le miro cara de payaso. Ya te dije que yo te iba pasando. Voy a echar un polvo. Él mismo se está echando polvo, ¿ves? Sí, sí. Lo digo, pues. Bueno muñecos. Tío, no, pero espera la Guatemala. Vamos, pues. Allá voy a agarrar yo tilapia. Acá te quiere un hilo para tu perro. Tío, esta es la lima. Sí, Michael. Pero por qué van a ir allá, si donde agarraron ese día bastante fue aquí abajo. Pero ya lo agarrimos todo. Bueno. Ya ya. Quítate ese, amor. ¿Dónde fue donde agarraron más? ¿Allá arriba o aquí abajo cuando se metieron? Aquí. Aquí abajo van. Aquí abajo van. Y ya está más pacho. ¡Hijo! Me va a dar su esposo, ¿qué? Sí. ¡Sí! Le levanto ahí y le pone su... Le pone la punta ahí. ¡Miren qué hermosa! ve a lo que le dice hermosa al tío dame venga a ver que palo que está allá todas las flores son bien bonitas sigue, tenga cuidado tío ¿cómo le haces? nada, que pelo grave para allá para la bolsa diga cómo le haces diga ¿ah, le vieron? vieron le vieron que si les quita si, el calzoneto se va a meterle a usted no voy a... no, no, es que no caché mi calzoneta en la casa y no, es que solo boxers con hoyos tengo yo ahí hay una calzoneta así o... aloyó que la saludan a la cata mire, aloyó aloyó a Michael, como le saludan a la cata Dice que no, ya lo vio. Lo peor es que el bosque que cargo no tiene hoyo atrás sino que adelante. Háganle punta. No? No? Háganle punta. Entonces yo no me voy a meter al agua. Yo la traje. Bien, yo la voy a aventar al agua. No. Puedes hacerle punta a esta avería. ¿Qué pasa, Kelvin? Al cien. Estoy esperando mi comer aquí. Bien alegre también. Ya lo vio, como dijo, la morita está esperando un chofer que lo va a abandonar, dicen. O sea que a la morita le gusta el pazoncito. Eso de que diga la mentira, que no quiere el marco así pazoncito es mentira. ¿Por qué cree que le doy bastante comida, tío? Solo usted sabe. Yo creo que ni usted no le llega a dar, creo yo. Ah, pero es que ella dice que es por mi bien. Ni gana lleva de hacerle comida. Y el otro sí. Haga el lastre le dice que sí. Maicon le dice que sí. Ella me cuida, digo yo. Para dormirle sincero está la gran solitaria que tiene la panza. Ay, Dios. El día que se duerma sincero va a ser un milagro de Dios. Vaya, le vio Maicon mucho. ¿Cómo me dice la Morelia? ¿Le vio? Va a caer todos los ángeles. No, pero ahorita aquí queda problema. Aprovechen a verme así panzoncito. Porque ella cuando van a ver, está así. Bien cuadrado. La despeche de la playera. Bien cuadrado se va a mirar. La panza puede. Así le va a caer. Tranquila, gata. Que le siga creciendo la panza. Yo ya sé, yo ya sé cómo se va a mirar usted. Usted se va a mirar bien cuadrado como uva de esponja. Lo mejor ponga así una faja. Miren. Tranquilo. Una vez le puse una faja a la Morelia y no me ocupo. Así anda bien tocado. Siempre ha andado tocado. Apúrense. Me sentí mucho fuego. Maicon va a tener que apretar su casoneta. Réteme su casoneta porque la mujer me dijo que no me quería ver ya en boxe. ¿Por qué? Me va a pegar. Ahí está tío. Tío le voy a echar un poquito de polvito. ¿Dónde está su mascarilla? Le echaron a la señora. No hombre. Eso eh. No le voy a nada para que limpie su mascarilla. Yo de buena onda. Le echaron a la More con tu costal para la calle. Bueno ahorita van a ver qué tilapiona me voy a ver. No. Tal vez no. Bueno ese es el antojo de la Morelia que tenía ganas de comer pescado. No ni huele el pescado pues. No se antojo suyo pues. Y no si dijo Michael que era su antojo que quería comer pescado que no se quejen. Miren la Morelia de un solo vino a ver al tío. Miren ya quedó grabado ya. No es que como todavía tenía el pantalón hasta que iba yo iba a ir a traer agua. Igual que Michael me queda la calzoneta a ver. Si tío. Eso. No. No. No, no es el arcojo de ver al tío. Jajaja. 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 Ay joel tío. Jajaja. Todo flojo se mira tío. ¿Aquí para todo? El nombre de la calzoneta. ¿Era el carro? El carro de arroz. El carro de arroz. ¿Con la que? ¿Cambiamos? Tío, usted todo flojo, se mira así. No hombre, la calzoneta, no vaya a pensar mal. Tranquilo tío. Bien, ya pasó nunca. Sí. Te encargo también vos. Gracias. Muchacha. Muchacha. Ay, me salta usted. Bueno, pues amigos, como podrán ver el día de hoy, este, bueno, el tío y Michael dijeron, se decidieron venir a pescar aquí. La otra vez, como dijo, sí, encontraron varios, agarraron varios pescados, entonces el día de hoy, este, decidieron venir a pescar aquí otro hacendomín. Vamos, como dijo, a ver cómo invade la suerte. Entonces, de ahí solo se encuentra Cata, se encuentra Morelia, tío, Michael dijeron. Además, solo nuestros cinco mamás, porque, bueno, como dijo, ya es un poquito tarde, pero, me dijo una tarde, es el de más, hoy, en la tarde, es el de más que hay este pescado, entonces solo nosotros andamos aquí. Pero, como dijo, le vamos a llevar el, este, siempre continuo ahí, donde ellos ya agarran bastante pescado. Primeramente Dios, porque esto va a decir que hay que tener fe en Dios. Marta. Entonces, vamos a ver si, como dijo, van a ver ellos. Vamos a ver, le dije, pero van a ver ellos. Amigo, esta casa no puede tener un poquito de eso, porque yo hago esto. Aquí ve. Con fe todo se fue, entonces. ¿Le tiró eso? No. Sí. Vamos a sacarte video con para todos. Ay Dios mio. Ay Dios mio. Vivirse y apoyarse. Sigue grabiando, lo voy a matar un campeonato. Para él. Si no pasa por él. Vamos a la pesca, gente. Así que, síganos. Entonces, el día de hoy se va a ir a la pesca, entonces, sin más que decir, nos vemos hasta la próxima, o más adelante, donde vamos a estar mostrando, donde ellos agarran buen pescado. primeramente Dios, como les digo Dios es el que mueve montañas y todo entonces, nos vemos hasta la próxima